Su Mundo TV Gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticias Su Mundo hoy miércoles mitad de la semana, de inmediato pasamos con el contenido de hoy Dictan tres meses de prisión preventiva contra la mujer acusada de raptar a una recién nacida en la maternidad de los Mina Envían a Najayo a un hombre acusado de violar y asesinar a su hijastra de un año y seis meses La policía ofrece pocos datos sobre los responsables de dar muerte a pareja de esposos de la Guayiga Conflicto entre empresas licoreras pone en vilo la celebración del Carnaval de la Vega En breve les contamos los detalles Pro Consumidor cede ante la presión de los empresarios Anuncia que iniciará a inspeccionar establecimientos comerciales chinos Mi Salud Pública reporta nuevos casos de cólera en el sector Los Solares del Almirante en Santo Domingo Este Iniciamos hoy en los tribunales porque una jueza dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva contra la mujer acusada de raptar a una recién nacida en la maternidad de los Mina luego de los resultados del informe psicológico del Inasif Tenemos los detalles con Yulisa Reyes La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó prisión preventiva contra la acusada del rapto de una recién nacida en la maternidad San Lorenzo de los Mina al establecer que la imputada no tiene traumas psicológicos Pamela Rosario Suárez deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo Mujeres Entendemos que el juez al momento de imponer la prisión preventiva contra esa imputada no fue justo ya que nosotros como defensa in limini liste planteamos lo que fueron violaciones a los derechos fundamentales y constitucionales establecidos en el artículo 44 numeral 1 de la constitución En esta etapa no se garantizan los derechos que establece la constitución y que esa constitución le da a cada ciudadano Derecho violado el cual nosotros en la próxima hora que salga la resolución estaremos presentando un recurso de apelación en contra de esa decisión que entendemos que fue errónea de parte de la jueza que conoció la medida de corrupción Nosotros entendemos que lo que imperó fue la presión social porque cuando estamos hablando de un hecho grave no vemos cual gravedad entendemos que hubo una sustracción de un menor pero también entendemos un informe psicológico realizado por un perito en la materia y profesional que recomienda tomar medidas pertinentes referir a evaluación psiquiátrica a la representada y recomienda terapia psicológica Es lamentable que con una recomendación así, un tribunal que está para garantizar el debido proceso que está para velar por el comportamiento del ciudadano diste prisión preventiva Tras la decisión de la jueza, los familiares de la menor reaccionaron conformes e insistieron en que confían en la justicia Me siento bien porque ya están empezando a hacer justicia Me siento bien por eso, pero todavía esperamos luego los años que le canten ahora porque nosotros necesitamos justicia En un proceso grave que ha consternado a todos y donde la propia evaluación psicológica establece que estamos en presencia de una madre de tres años que prácticamente dice ella que entró ni más ni más sin más cuidado sin ningún tipo de ayuda a un hospital se llevó a una niña con todo el conocimiento cabal y con toda la responsabilidad La niña fue raptada el pasado 21 de enero de la maternidad de los Mina y rescatada cuatro días después en una comunidad de Nagua Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo Seguimos hablando de la justicia y es que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega acogió la solicitud del Ministerio Público e impuso un año de prisión preventiva contra Ana Yajaira Núñez Batista la mujer imputada en el caso de estrangulación de su hija de 11 años en enero pasado Núñez Batista es procesada por los tipos penales de asesinato violencia contra la mujer y violación a los derechos de los niños niñas y adolescentes Las evidencias aportadas por la fiscal María Abreu Trinidad fueron acogidas por la jueza Adia Sánchez para dictar la medida de coerción que deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres en Santiago Y el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a cumplir en la cárcel de Najayo contra Chervín Guerrero García acusado de golpear, violar y luego asesinar a una niña hija de su pareja de apenas un año y medio En el expediente acusatorio se establece que Chomi le causó a la infante daños en sus partes íntimas y también un golpe contuso en la cabeza Entendemos que es justo porque lo que viene después de la investigación será de estas cosas Es un hecho que hemos dicho que es dentro de hace 30 años no veíamos un hecho después de lo llena Saibar no hubiese movido un hecho tan grande y tan lastimoso como el hecho El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la tarde del pasado 29 de enero cuando el imputado se encontraba solo con la menor en el lugar donde residían Y el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional Rigoberto Rosario dictó seis meses de prisión preventiva como medida de coerción contra José del Carmen Núñez apodado Cuatro Dedos quien fue identificado como el limpia vidrios que agredió a una joven de 19 años de una pedrada en la cabeza tras esta no pagarle un servicio no solicitado Se recuerda que el hecho ocurrió el 31 de enero en la calle Olof Palme esquina Núñez de Cáceres en esta capital cuando en horas de la noche Cuatro Dedos le exigió dinero a la joven pero al ella no tener efectivo la agredió causándole una herida en la frente El limpia vidrios deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel de La Victoria La Policía Nacional informó que están cerca de dar con el paradero de las personas encargadas de ultimar y torturar a una pareja que desapareció en el sector de La Guayiga Jazmín Díaz con los detalles El ministro de Interior y Policía Jesús Chubásquez lamentó el hecho y aseguró que la Policía Nacional está haciendo todo lo posible por dar con el paradero de los asesinos de la pareja Vázquez afirmó que la institución del orden aumentará el patrullaje policial para así prevenir estos actos de delincuencia Mientras que el vocero de la Policía Nacional Diego Pesqueira explicó que varias personas han sido interrogadas sobre este caso y dijo sentirse cerca de obtener el paradero de los asesinos de la pareja Nuestros agentes de investigaciones de la DICRIN bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público están bien avanzados en este proceso de identificación y captura de los presuntos autores de este caso Una persona que se encontraba detenida condujo a los agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales DICRIN a los cuerpos de la joven pareja afirmó el vocero Jazmín Díaz Noticias Su Mundo A propósito la tarde de este miércoles se celebró una misa en memoria de la pareja encontrada muerta el pasado lunes en una cloaca del municipio La Guayiga tras 11 días desaparecida Francisca Pacheco Almonte madre de la hoy oxisa se rehusó a hablar con la prensa expresando que está muy dolida por lo sucedido con su hija a la misa se hicieron familiares y amigos de las víctimas y se realizó en la parroquia San José del referido municipio se recuerda que la pareja dejó dos hijos en la orfandad Mientras tanto continuamos con otro tema y es que el Ministerio de la Juventud apoderó a la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental para dar inicio a un proceso de investigación tras la denuncia de que una empresa ganará cuatro licitaciones así lo indicó el Ministro de la Institución Rafael Félix Inmediatamente procedimos a hacer una comunicación a la Dirección General de Ética Gubernamental a la doctora Melderas Ortiz-Bosch y al Director de Compras y Contrataciones para que en caso de que exista una denuncia formal que fue un comentario en las redes que se produzca un informe que evidencie la transparencia con el que se manejó el proceso Pérez García afirmó que ha trabajado ejemplarmente durante su gestión y que de no ser considerado como un funcionario ejemplar pone su puesto a disposición del Presidente Luis Abinader Por otro lado el Director de Proconsumidor Eddie Alcántara informó que en los próximos días se iniciará con la inspección de los establecimientos comerciales chinos en lo relativo a los precios de artículos y productos Vanessa Valdés con el reporte Cantara se refirió al tema tras ser abordada por las presiones de comerciantes dijo que la Mesa para el Control de la Competencia desleal es un órgano que verá por el control de precios y otros aspectos en el comercio solamente estamos esperando que nos autoricen para nosotros actuar no sabemos a qué nivel ha llegado la Mesa que se creó pero si a Proconsumidor le dan las atribuciones tengan la seguridad de que nosotros le vamos a dar respuesta a los sectores que reclaman a la sociedad dominicana y a todos los consumidores del país en otro orden Alcántara informó que la institución que dirige trabaja en la preparación de una campaña de orientación al consumidor todas las que han ido a Proconsumidor las 16 tienen respuesta y resulta que nosotros vamos a iniciar una campaña de orientación con el objetivo de que puedan los dominicanos comprar a través de las páginas digitales con seguridad por eso somos nosotros los voceros fundamentales de las agencias de protección al consumidor de Centroamérica y el Caribe Iberoamérica con esto del tema de la venta del comercio digital Indicó que Proconsumidor se mantiene vigilante del mercado dominicano para que el consumidor no resulte afectado al momento de hacer su compra Vanessa Valdés Noticias La continua aparición de casos sospechosos de cólera en el sector Los Solares del Almirante en Santo Domingo Este y la falta de servicios vitales para combatir la enfermedad mantiene a residentes de allí en angustia y preocupación Martín Severino con el reporte Los lugareños del lugar narran que pese a las actuaciones de salud pública y a las intervenciones que se han hecho los casos sospechosos y confirmaciones de otros son un reflejo de que aún no se han liberado del todo Mientras tanto en el sector de Villa Liberación donde también se han detectado varios casos el proceso de vacunación en las escuelas se mantiene en marcha Nosotros hemos estado vacunando vacunamos el día primero dos tres y hasta el día tres luego regresamos nuevamente el día seis con la jornada de vacunación en el centro De su lado las autoridades de salud pública mantienen el cerco epidemiológico con los allegados de los pacientes así como la intervención de las zonas donde estos viven y reiteraron el llamado a la población para que mantengan las medidas de prevención Martín Severino noticia su mundo El Banco Caribe inauguró una nueva sucursal en Cabrera María Trinidad Sánchez con la expansión de sus servicios la entidad comercial manifiesta su confianza en el desarrollo de la provincia que cuenta con atractivos turísticos culturales y también turísticos veamos la historia o veamos más de esto con Ernesto Trinidad en las finanzas ejecutivos y colaboradores de Banco Caribe participaron en la inauguración de una nueva sucursal de la entidad en el municipio de Nagua la séptima oficina comercial en la zona norte con la que continúa su proceso de expansión en puntos geográficamente estratégicos del país Mirjan Abreu vicepresidente de negocios de Banco Caribe Dulce Fernández directora de negocios para la zona norte y Rosa Belkis García gerente de la nueva sucursal asistieron a la actividad en su 34 aniversario la directora del plan de asistencia social de la presidencia Yadir Enríquez destacó el fortalecimiento que ha tenido la institución en los años de su gestión en sus palabras en la misa de acción de gracias por el 34 aniversario Enríquez agradeció al presidente y a las autoridades presentes por el apoyo brindado en los momentos difíciles que ha enfrentado el país El Ministerio de Trabajo invita a las personas interesadas a participar en una jornada de empleo este viernes 10 en Higüey Provincia La Altagracia Se llevará a cabo en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde Será en la oficina territorial de empleo ubicada en la calle Agustín Guerrero Esquina Bel Air edificio de oficinas gubernamentales segundo nivel Ernesto Trinidad Noticias Su Mundo El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario Emilio Galván entregó cerca de 12 millones de pesos a tres cooperativas de productores y una asociación de mujeres para la producción procesamiento apoyo y manejo de la producción del cacao en las provincias Barahona y Duarte como parte del Plan Nacional de Relanzamiento y Transformación de la Cacao Cultura Dominicana ejecutado por esa institución con apoyo de la presidencia El día de hoy viene a entregarles este aporte que va a ser el primero de muchos que ustedes ya se integren formalmente al Plan de Relanzamiento de la Cacao Cultura Dominicana para convertir a la República Dominicana en una potencia chocolatera cacautera donde todos reproducen cacao vivan dignamente de cacao Durante recorridos por ambas provincias Galván entregó un cheque por casi 7 millones de pesos a directivos de Copa Mupa y dio el primer picazo para la construcción de un centro de acopio de cacao en el municipio Paraíso de Barahona donde también entregó 1 millón 500 mil pesos para la construcción de un vivero de cacao manejado por Copa Suro Productores de aguacate visitaron hoy la comisión permanente de agricultura de la Cámara de Diputados donde informaron sobre la caída de venta del aguacate local por la falta de asistencia técnica y financiera manifestaron que el sector está atravesando el peor momento dentro de la colocación del producto en el mercado Nuestro problema no va a terminar si no buscamos una solución definitiva con lo que sería buscar otros nichos pero que realmente podamos colocar ese producto aún coincidiendo con los Estados Unidos poderlo mover hacia otro mercado esos nichos son Europa y Asia en este momento la situación de la producción allá es terrible las pérdidas son enormes debido a que no tenemos compradores tenemos problemas con las exportaciones porque hemos perdido importantes mercados donde vendíamos como el mercado de Puerto Rico el mercado de Estados Unidos y tenemos problemas para exportar hacia Europa y tenemos problemas para exportar hacia Asia productoros de aguacate de las provincias San Cristóbal San José de Ocoa San Juan Azua Elías Piña Barahona Bauruco e Independencia así como otras demarcaciones del país denunciaron que sus cosechas están dejando pérdidas debido a los bajos precios del producto y en otra información después de que el expresidente leónel fernández catalogara la creación del ministerio de justicia como innecesario y una pérdida de tiempo el consultor jurídico del poder ejecutivo antoliano peralta le respondió al ex mandatario y aseguró que tiene pérdida de memoria el abogado afirmó que durante su gobierno fernández trató de impulsar un ministerio de justicia que fracasó ya había existido aquí el ministerio de justicia en la historia dominicana pero hace en enero de este año el 19 de enero el senador Félix Bautista depositó un proyecto similar es decir proponiendo un ministerio de justicia de manera que tal vez es un problema de olvido del expresidente Fernando el poder ejecutivo se mantiene en consulta permanente con diferentes sectores de la sociedad de cara al depósito del proyecto de ley en el Congreso Nacional la fuerza del pueblo denunció que la carencia de libretas de pasaporte se debe a que el gobierno no hizo la licitación correspondiente cuando tocaba hacerla en ese sentido el ex director de pasaportes Raúl Hernández exigió al gobierno abrir una investigación que arroje luz sobre la situación que afecta a la ciudadanía respecto a la prestación de la situación general de pasaportes actuaron con negligencia incapacidad y una total ausencia de responsabilidad cuando no convocaron oigan bien a una licitación pública en el primer semestre del año pasado proceso que supeditaron a la aprobación de la compra del pasaporte electrónico esa es la verdadera causa que provocó la escasez de libretas el también miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo dijo que la sociedad dominicana ha sido sorprendida por la incapacidad de la dirección de pasaportes de garantizar la disponibilidad de libretas del referido documento de viaje y así concluimos por hoy esta emisión estelar de noticias su mundo gracias por haber estado con nosotros será hasta mañana si Dios quiere pásenla bien su mundo tv